La Fiscalía recurrirá a la sentencia de la manada de Manresa para que se condene por agresión sexual. Según la Fiscal, seis de los acusados, exceptuando uno solamente acusado de omisión, presuntamente cometieron delitos de agresión sexual aprovechándose de la condición de la víctima a una menor de 14 años. La Fiscalía ha anunciado que presentará un recurso contra la sentencia de la Audiencia de Barcelona a la manada de Manresa en el que pedirá que se les condene por un delito de agresión sexual y no por abuso sexual. Han indicado fuentes fiscales este miércoles. La Audiencia condenó apenas de entre 10 y 12 años a cinco jóvenes por la violación múltiple a una niña de 14 años en Manresa en 2016 y lo hizo por delito de abuso sexual a menor al considerar que actuaron sin usar ningún tipo de violencia o intimidación para vencer una oposición que no existió. Los hechos ocurrieron en octubre de 2016 en Manresa, cuando un grupo de jóvenes acudió a una fábrica abandonada para realizar un botellón y los cinco abusaron de la menor cuando estaba inconsciente tras haber tomado alcohol pese a su baja tolerancia y fumado marihuana. La Fiscalía, que inicialmente había pedido condenar por abuso, al final del juicio elevó la acusación a agresión sexual para seis de los siete acusados en el juicio y ahora recurrirá a la sentencia en este mismo sentido.